Música Ante ustedes, Gilberto Correa Muy buenas noches, sensacionales noches a nuestros amigos De Puerto Rico Lo que van a disfrutar hoy es un programa especial Celebrando las seis mil horas de Super Sábado Sensacional Y es por ello que a través de Telemundo Le traemos lo mejor de estas seis mil horas Un verdadero récord en la historia de la televisión Y lo dedicamos a quién, a usted Porque los más famosos puertorriqueños fueron columna vertebral De este récord de horas De esta transmisión Por ello, es la invitación para que no se mueva Porque en las próximas dos horas Usted va a disfrutar de un espectáculo histórico Para Puerto Rico y para toda América Y lo comenzamos ya Con dos famosas hermanas que tienen un lugar de privilegio Entre nuestras estrellas Las hermanas Chacón Así bailó, cantó y conquistó a Hispanoamérica Lourdes Chacón Ay, papi, no me aprietes más Porque yo me muero de felicidad Ay, por favor, papi, no me aprietes más Pues se están fijando en la ciudad Mamá, papi, tranquilo Suavecito Un, dos, tres, y brinca 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 Y como en nuestro programa La sesión en esta forma Estuvieron juntos Rubí Pérez De República Dominicana Iris Chacón ¡Qué linda mujer! Yo me pongo la prima Él te llama Lucita Ella es de tu novio Él te llama a Soño Y cuando es tu novio La de la visita A veces el problema Pa' todas las que en la casa Saca la mano Antonio Y se pongo a hacer la cocina Que lo que se lo pide Que su amigo nos pida Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer fuerte Y si la mano hiciera Los dueños se puede amar Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer la cocina Él te llama Lucita Que solo mi manos pida Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer fuerte Y si la mano hiciera Los dueños se puede amar ¡Qué linda! Yo tengo la prima Que se llama Lucita Ella es de tu novio Que se llama Lucita Y cuando es tu novio La de la visita A veces el problema Pa' todas las que en la casa Saca la mano Dale un beso a Lucita Que es tu novio Saca la mano Antonio Y si la mano hiciera Que fue yo se puede amar Martín Juan Antonio Que me pongo a hacer la cocina La de la visita Que su amigo nos pida Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer fuerte Y si la mano hiciera Que fue yo se puede amar ¡Adiós! Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer la cocina De un beso a Lucita Que su novio nos pida Saca la mano Antonio Que me pongo a hacer fuerte Y si la mano hiciera Los dueños se puede amar ¡Adiós! ¡Saca la mano! ¡Adiós!